Somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a los trabajadores y a las espartanas porque están siendo un ejemplo de dignidad para todos los ciudadanos. No solamente están luchando por sus puestos de trabajo y por los de sus hijos, están luchando por la dignidad de todos los ciudadanos, por el derecho de los trabajadores a organizarse, por el derecho a que se cumpla la ley y que haya condiciones dignas de trabajo. Son un ejemplo de solidaridad internacional y de ejercicio de los derechos sociales y de ciudadanía que son la base de la democracia. Por eso para nosotros es un orgullo y un honor estar aquí. Los protagonistas son ellas y ellos y nuestro papel tiene que ser servirles de instrumento para lograr que se extiendan y se respeten los derechos, no solamente los suyos, porque ellos aquí luchando por sus derechos están luchando por la dignidad y los derechos de todos los trabajadores. Termino como empecé, no hay que beber Coca-Cola hasta que Coca-Cola respete los derechos de sus trabajadores.